Pero él está los días viernes, ¿no? ¿De repente? Sí, está el día. No, no. En la voz, no. ¿Viste? Por eso sí yo sabía. Yo me río mucho los días viernes. Vengo, estoy con mi bote. Y cuento tu chiste sola. Una peluca y me dice... Antes me decían el profesor Rosa. Paulina me dijo, antes fuera de cámara, que ella nos veía los viernes, y dijo, yo también tengo un chiste. ¿Es serio? Señoras y señores, adelante entonces. ¿Qué? Qué honor. Un chiste, pues. ¿Tú quieres que cuente el chiste? Sí, pues. Censura. Sí, censura. Sí, censura. Sí, censura. A ver. Imagínate el circo como los antiguos, y esos circos que llegaban a los pueblos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, circo pobre, humilde. Humilde, ya. Donde el mismo que corta la entrada, el que barra, y el malabarista, y todo el cual. Circo chamor. Y tan antiguo el circo que utilizaba animales. Ya. Porque ahora ya no estamos con los circos con animales. Muy bien. Entonces tenían como gran atracción el león. ¿Ok? Pero un león, que ya a esta altura del partido, el león tenía como 732 años, la melena toda raída. Le faltaban dientes, qué sé yo, y el león. Y en eso estaban llenas las graderías. Y obviamente las graderías en un circo humilde y un circo de pueblos de esos que van cambiándose de balneario en balneario, ponen las graderías y utilizan tablones. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces colocaban un tablón pegado a otro tablón. Y estaba todo lleno. Oye, entra un gallo, llega atrasado y dice, no, dice yo quiero ver la cuestión del león que me llama la atención, el león. Y se instala y entra, qué sé yo, y se ubica y se sienta. Perdón, permiso, permiso, se sienta y se instala y justo cuando se sienta le quedan las que te dije entre tablón y tablón. Entonces. Dígalo, mamá. Los que te jeven y los cocos, ya. No. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces. Los bolivarianos, ¿cómo le quieren llamar? Pues no sé. Pero imagínense ustedes, háganse ustedes, tú imagínate eso. Pero él quedó, se acomodó y quedó bien acomodadito. Entonces llega y empieza el tomador del león y dice, atención, señoras y señores, dice el señor Corales, ahora viene el momento más impactante, la tensión crece porque el león y el tomador, y sale el tomador, qué sé yo, y no tenían protección, el león así nomás, pero si el león era un viejo. Entonces, con el látigo, y tú sabes que en la punta del látigo le ponen, este, ¿cómo se llama? ¿Qué produce sonido? Guatapique, no sé. No, polvorita. Polvorita, sí. Que pega y... Y spa. Exacto. Entonces, ta, y el león, ta, arriba de una. Ta, y saltalo. Y en una de estas, y le pega en la nariz al león, y el león hace, ah. Y toda la gente se para, se para, se juntan los tablones, le aprietan los coquimano, y el gallo que se siente un grito, dice, siéntese, siéntese, que el león es mansito, huevo, no, dice. Lo cuenta mucho, lo debe contar mucho mejor el profesor Rosa, o... No, pero, 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 muy enamorada. Está bien. Está bien.